Mantener las reservas de sangre del Hospital Escalante Pradilla es el objetivo de esta tercera colecta extra muros que se realizará el sábado 23 de septiembre en las instalaciones de la Feria del Productor. Vamos a estar desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde, la cita las puede reservar de 7 a 1 de la tarde. Es como siempre hemos dicho, es un gusto poderlos recibir y agradecidos con el pueblo de Pérez de León que se hacen presentes cada vez que aquí se haga una campaña de donación de sangre. Desde el Banco de Sangre recordaron detalles importantes para las personas que quieran donar. Este sábado estamos acá en la Feria del Productor Generaleño, estaremos llevando una jornada más extra muros para poder mantener las reservas sanguíneas del Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla. Es muy importante tomar en cuenta algunas de las condiciones que siempre solicitamos para cuando vienen a hacer la donación. No venga a donar en ayunas, es muy importante. Venga, si usted sabe su tipo de sangre o su grupo sanguíneo, venga a donar, no importa, todos los grupos se reciben. Es muy importante tratar de mantener las reservas sanguíneas, como decíamos, y se recibe cualquier persona. Lo que necesitamos es que sea mayor de 18 años, pesar más de 50 kilos y que nunca haya tenido hepatitis, que sea su conocimiento, que no haya tenido hepatitis en ningún momento. Así que los esperamos. La idea es tener una buena respuesta, como en campañas anteriores. Pueden reservar su espacio al 8730-3287. Aquí será un gusto atenderles y como siempre hemos dicho, para la Feria es un gusto poder colaborar con el Banco de Sangre del Hospital en esas actividades tan bonitas que es un granito de arena para el cantón. Donar sangre es donar vida.